¿Pero es normal tener cálculos a la vesícula? Yo diría que no. Y se lo vamos a preguntar al doctor Santiago. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias doctor por la invitación, sí. No es normal tener cálculos en la vesícula, hay un tema de factores de riesgo como lo mencionaba usted, por ejemplo, mujeres, obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares también, puede ser embarazos, la cuarta década de la vida. Son factores de riesgo, algunos modificables y algunos no modificables, pero que tenemos que trabajar en base de eso. En base de eso. Doctor, hay lo que se llama barro biliar. Lo decía Oigo hablar de eso, ¿no es cierto? Claro, el barro biliar es el inicio, después poco a poco puede comenzar a convertirse ya en un cálculo y que eso puede generar incluso más síntomas. ¿Cómo se presenta un paciente? Normalmente los pacientes tienen un dolor tipo cólico, que es como si uno lo exprimiera aquí en esta zona, debajo de la costilla derecha, a veces en la parte del pigáster, pero es más frecuente debajo de la costilla derecha y puede irradiarse a la parte de atrás, asociado a náuseas, vómitos, y sobre todo le preguntamos, ¿qué comió usted? Ese es el antecedente. Grasas, pollito, suele ser lo que come. Ese quizás sea la base del diagnóstico. Doctor, justo dos horas después de comer un pollo a la brasa con mayonesa, papas fritas, o un sándwich de huevo con palta con bastante mayonesa, comenzó con un dolor. Generalmente la primera vez el paciente se asusta y el dolor duele, o sea, si es un cólico que te obliga a ir a un centro asistencial. Sí, es muy intenso, de todas maneras acuden al centro de salud y tienen que ponerle a veces ampollas intravenosas, antispasmódicos para que puedan estar mejor. ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctor? Normalmente podemos hacer una ecografía, hasta con una ecografía podamos ver que están los cálculos, pero es importante saber que estos cálculos también pueden migrar, entonces es importante ver en la ecografía también si hay dilatación de la vía biliar. De acuerdo, el pared, el grosor de la pared también es súper importante para ver si se trata de una enfermedad crónica. Múltiples cálculos, un solo cálculo, también hay un montón de cosas así. El hígado fabrica esta sustancia que se llama la bilis, y la bilis sirve básicamente para un proceso digestivo, especialmente para desintegrar las grasas que uno come. Tenemos el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, forman el conducto hepático común, así se llama este. Cuando se conectan con este conducto, que es la salida de la vesícula, se convierte en el conducto colédoco, bien importante, porque este conducto desemboca acá, en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de váteres, donde también desemboca el conducto del páncreas. Entonces, una de estas piedritas que está acá, puede viajar por acá, por acá, por acá, por acá, pasa por acá y obstruye acá. Ahí sí estamos en problemas. Sí, ahí estamos hablando ante una colodocolitiasis y está en la vía biliar, incluso hay que hacerle un procedimiento llamado CEPRE. Explíquenos qué es la CEPRE, doctor, por favor, porque eso puede ser muy interesante para nuestros amigos. CEPRE, sí, colangio, pancreatografía endoscópica retrógrada, así se llama. Es un tubito que se puede, se introduce tipo una endoscopía, ingresa y llegamos por el estómago hacia la segunda porción y justo en la ampolla, por ahí se ingresa y se llega hacia el cálculo. Hay formas de sacar esta piedrita, se puede subir, inflar un baloncito y se arrastra y se soluciona el problema. Pero también la piedrita podría quedarse aquí, en el páncreas y generando una pancreatitis que podría ser severa. Muy severa, la verdad que ese es un tema importante. De acuerdo, miren ustedes, un montón de piedritas chiquitas, dos cólicos ha tenido el paciente. Yo prefiero operarlo al paciente, entre comillas, sano, porque cuando ya no hay el periodo agudo, la vesícula está fácil de sacar. Pero cuando esta vesícula se ha inflamado muchas veces, ha habido muchos cólicos, ha habido muchos cuadros y no se llegan a operar, la cirugía se vuelve mucho más compleja y hay más riesgo de que una piedrita baje alrededor de ahí. Ese es mi punto de vista. El problema, doctor, es que no hay muchas salas de operaciones donde se pueda acabar con esta lista interminable de pacientes que tienen este problema y que no se operan por falta de sala. Algo quería agregar con respecto a unos pacientes que hacen pancreatitis y que deberían siempre operarse, o sea, siempre debería ser una colesistectomía porque algunos pacientes dicen, bueno, ya me pasó la pancreatitis y ya no me opero. Idealmente deberían operarse durante su hospitalización. Porque tiene más posibilidades de que vuelva a migrar otro. Sí, claro, y que puede ser más grave el cuadro. Más grave. De la pancreatitis uno se puede morir. ¡Gracias!